5 iglesias Comás a Niljota en la Iglesia Católica Pues Aydrolela Sechón yocchunopanil Sechónjunani Bajónoch pareja, ánimo Pues Abyjón Matrimonio YetzZ Civil Pero Y también se puede celebrar el matrimonio de la iglesia católica. Entonces, yo creo que en la ley del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, del capítulo 2, del verso 24, ahí es donde Dios mismo, Masha'aloní, que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, así fue lo que Dios, Masha'aloní, el hombre, el hombre, ab網, el hombre, el hombre, eljä, el hombre, 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 el hombre. Si te hagas, que el hombre muño, sind nove terra verso 24, Notes los niños sienten completamente, por ejemplo, en el tiempo de la preparación en el tiempo de la preparación para llegar aquí en el tiempo de la preparación Entonces, ¿qué quiere decir eso? El hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Dónde? En la Biblia, el hombre dejará a su padre y a su padre y a su padre y a su padre y a su padre. Y a su padre y a su padre y a su padre y a su padre. Y a su padre y a su padre y a su padre y a su padre. porque ahí tiene la autoridad ahora en adelante papá, mi hijo, quiero esta cosa eso es lo que Dios machiara machiara porque cae el señal en Dios en el principio de nuestra vida ¿sí? entonces mira mamá, mi hija ya entre esa pareja va a haber planes que cosa es lo que sí o ya necesitaría en la vida eso es lo que dice el comandos en el libro del Génesis y se unirá en una sola carne entonces en el principio si te ha gustado lleno de la vida que te ha gustado y se lo que te ha gustado en la vida y la gente que lleno de la vida es unirá que sea que el pueblo de los que se han hecho en su pueblo en el pueblo de los que se han hecho en el pueblo, en el pueblo y en el pueblo en el pueblo y en el pueblo hay que son canes al ahí a más el manúpan o si castol si a la huetbe estima huetbe nachti cosa tol y sautajalo ni si a porque manjet pero como por a veces en el noviazco decimos amor amor si que se entiende entonces a veces también después del tiempo se pierde el amor entonces se pierde ese costumbre de ser amor entonces y eso es lo más importante en vida con pareja anima con pareja machel que juna nepasataj ley capasataj comandios con fuertes aplausos para y pareja con pareja con malía contra es matrimonio civil y que hay un testigo con más anil todo el mayal todo el nupae mayal entonces 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 vale a partir de hoy con más anil no sé en qué momento no sé en qué momento porque en la vida siempre puede haber problemas puede haber cosas que que man dios cuando dios verdad entonces a veces hay que tener hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado y un santo cualquier momento en la vida si a presentar bajo no sé ti et al que más tu wach y y en la junta de lanko anil entonces hay que tener mucho cuidado para que en la vida y en el cabellito o con bebé en sal o la eso es lo que chual ayer y bando jun y chico la lín lana ne y con y chun ya y ya lancho man cual el tí porque hostas comandios nunca si libro del génesis 2 24 ahora eh hasta san marcos evangelio san marcos capítulo 10 del versículo 9 adelante dice jesús cuando más hay que si lo que dios por tanto lo que dios ha unido que no lo separe a nadie es marcial que se de marcial a ti edal marcial dios jesús marcial aska de a ti edal to adiós chico nani am yal 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 hay que tener cuidado hay que tener cuidado no es lo que recibimos desde el principio no es lo que recibe En el libro de San Pablo, en el capítulo 2, versículo 5. En el capítulo 2, versículo 5. En el capítulo 2, versículo 5. En el capítulo 2, versículo 6. 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 En el capítulo 2. En el capítulo 2.